Ok, ahora sí parece que hemos llegado al jefe de jefe del primer mundillo El rey de los plátanos A ver Eh, no os acerquéis a él Ya entiendo qué pasa aquí ¿Qué quieres? Aprovechar el talento especial de ese pequeñajo Pues ya lo vi primero Él y sus poderes especiales me pertenecen A ver Te llamaré Spawny A ver Vamos, conviértete Ese rabbit está confundido, eh Pero antes de irnos, Spawny y yo queremos presentarnos a nuestro nuevo amigo Él es el rey de los plátanos Otro huevo Rabbit Kong Tributa a Docky Kong, obviamente, ¿no? Derrota al jefe Héroes ¡Héroes! 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 Muerto, no de la vida, ¿no? Muerto, no de la vida, ¿no? Es mi wand Le metió un buen putazo Depende de ti Mario No, no valió verga Muerto Me pregunto ¿Tendría que acercarme a ese huevón de ahí? Oh, se recupera el pendejo, men Recupera su salud El trolazo este Y ya Ahora que se va a seguir recuperando Tengo que acercarme, sea como sea Espero que vamos a meternos acá Podemos mandar la verga a Luigi No me puedo acercar mucho a este hueveras No me puedo acercarme Y ahora acá me regalo, jajajaja, lo van a hacer mierda Uy, jajajaja, agarro ganas, jajajaja, que pendeja, ve Quiere banana, quiere banana Tiene el sonido de dos Kikon también, eh Estoy bien piche mamado ¿Dónde llevamos a lo buen Luis? Pues no puedo llegar hasta el otro lado, así que... Oh, van a traer más enemigos Me mandó la chingada hasta atrás Ah, no va a llegar No va a llegar este cabrón No va a llegar este cabrón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No llego hasta esa huevona. Si me monto sobre Mario, no llego tampoco. Ya estaba de suerte ya, eh. Se chingaron a la vieja esta. Se chingaron a la vieja esta. No, que no va a ser mierda. Ay no me jodas, me va a hacer daño. No llego puta madre, no llego. A los dos, puta madre. No llego 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 puta madre. vamos muertos le agarre el culo listo adios listo ganamos la 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 punta del látigo que doma la bestia es el auténtico rostro de la propia afrodita damas y caballeros está claro que debemos rescatar a spawni de las garras de bousy antes de que destruyas lo que queda del reino champiñón para siempre propongo que nos desplacemos al castillo de la princesa peach y celebremos sesiones con lluvias de ideas para buscar la solución en un entorno seguro y abierto en otras palabras manos a la obra vamos a seguir primer jefe vencido uuuh mira eso la lavadora ya puedes usar el característico transporte de los rabbits para retroceder en el tiempo y volver a jugar capítulos que ya hayas completado Mejora tus resultados y gana montones de trofeos de oro Eso está chingón El equipo sube de rango, la salud de tus seres ha aumentado Bien, eso me encanta Nuevas armas a la venta Hay nuevas armas a la venta y vas a ser muy chingón Jardines antiguos desafíos Explora jardines antiguos desde el principio y encuentra los 10 Rabbids desafiantes Completa desafíos para ganar orbes de poder Mover Con esta acción contextual puedes mover objetos pesados que bloqueen tu camino Se me figuran Lo conseguimos ¿Habéis visto eso? Puedo mover algunos bloques Sabía que era mucho más fuerte de lo que parecía Con esa habilidad a lo mejor podemos llegar a una nueva zona del reino champiñón Bien carajo Me gustó el tributo que le hicieron a Doki Kong El Rabbid con el Kong mezclado estaba muy bueno O volver a los jardines antiguos y alcanzar sitios que antes eran inaccesibles Los Rabbids han modificado el cañón para que podamos elegir hacia donde salir disparados A ver Anda mientras estábamos fuera los Rabbids han construido un nuevo edificio Mis sensores detectan que es un lugar de amistad y cooperación y muchas horas de diversión Entremos en serio Para una vez que tenga un buen presentimiento Para una vez que tenga un buen presentimiento Venga, vamos adentro Muy bien Muy bien Primer mundo terminado Primer jefe terminado Lo demás es explorar Ganar más monedas Y como dice el Aarón Dice que la Peach que ven aquí de Rabbid se parece a la Windy Pero Hijo de puta Así que ahí está Vamos a dejar esto hasta aquí Wow Como tres horas Primer mundo Tres por ahí Tres horas